Me llamo Inocencia, les voy a demostrar cómo es que se hace un puro, cogemos una hoja de capote o una hoja de seco, el seco que es lo que da el sabor al tabaco, una hoja de volado que da la combustión. Y la fortaleza que la da el ligero. Y esto es lo que compone la tripa. Ya después compuesta la tripa, la colocamos aquí en el capote, la envolvemos. Bien. De aquí tenemos casi. El tabaco compuesto. Compuesto. Casi completo. Ahora pasamos a ponerle la capa. Música Quedamos bien. De bien en bien. Ahora pasamos a hacerle lo que es la cabeza. Música Música Pasamos a hacerle la puntita. Música Cortamos. Música Y ya está terminado el tabaco. Música 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 Música